Aquí transforman todos los ingredientes de Kilómetro Cero en auténtica ilusión. Este sí que es el corte guillotino. Encontramos el nombre de Dorotea, pasándonos en Dorotea de Armas. Desde luego, Cristian, vaya aroma más rico nos ha dejado la salsa. Y qué jugosa se ha quedado la carne por dentro. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Puertas Abiertas, donde los alumnos hoy serán los verdaderos protagonistas. ¡Arrancamos! ¡Gracias!